Te doy gloria, te doy gloria, gloria a mi Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a mi Jesús Te doy gloria, gloria, gloria a mi Jesús Te doy gloria, gloria, gloria a mi Jesús Te doy gloria, gloria a mi Jesús Vamos a darle gloria al Rey de Reyes y a señores ¡Vamos! 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 Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, déle la gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, siga cantando, te doy gloria.